Las profecías de Parravicini Segunda parte Texto de la profecía Argentina, llega a la grande prueba, verá lo que no vio Será El joven, en recursos Parravicini en sus profecías, habla de un hombre gris, que aparecerá en la Argentina El cual viene a cumplir un mandato superior Este será un nuevo líder, que estará iluminado, inspirado y guiado por Dios Para cumplir con un designio cósmico Según Pedro Romaniuk, discípulo de Parravicini El nuevo líder, el hombre gris, arreglaría el país Convocará al pueblo argentino, y les entregaría un plan Este será el plan de Dios Además Parravicini habla en sus profecías de lo que será el futuro del hombre gris Al cual dependiendo de las etapas de la vida, de este ser, Parravicini, lo nombra de diferentes maneras Por lo que el hombre gris será, y hará Algunos de esos nombres además de hombre gris son Hombre del Evangelio, Hombre Nuevo, O, M, el Justo, el Caminante, el Ángel de Paz, el Hombre Humilde, el Joven de la Idea Nueva, el Hombre Superior, entre otras Parravicini también habla en las profecías, del pasado del hombre gris, y algunas de las formas, en las cuales son hombras son El niño nuevo, el redimido, el reeducado, el joven rebelde, el recuperado, el joven en repulsas, y el joven ermitaño del norte Todas hacen referencia, a diferentes etapas de la vida del hombre gris Hay quienes creen, al igual que yo, que el hombre gris, será la segunda vuelta de Cristo Por las descripciones que Parravicini hace en sus profecías de lo que el hombre gris será, y hará, es muy seguro que lo sea El joven, en repulsas Texto de la profecía El joven en repulsas, es un ser en desarraigo, que piensa esperanzado a solas, en un reencuentro Esta profecía se refiere, a su etapa como ermitaño, detrás de él hay varios objetos y personas, un cartel con una mujer y una niña Las letras A y P, que serían ángel de paz, en su cuello un collar, que podría ser el rosario cristiano En su mano izquierda parece sostener dos libros, y justo en su pecho la letra A, que sería amor Repulsas significado El joven en repulsas desprecia, niega, prepele y desecha, aquello que más pide, desea, pretende y anhela Como hay varias profecías del joven en repulsas, imagino que debe haber sido una parte importante de su vida Estar en este estado de repulsas, negando lo que pide, despreciando lo que quiere Desarraigo significado, el joven en repulsas, abandonó su vida en la sociedad, se exilió para comenzar una vida espiritual como ermitaño En busca de su unión con Dios para así poder llegar a la iluminación, y poder ser luz Separarse de la vida que solía llevar, al principio le debe haber sido difícil, y por eso este estado de desarraigo El joven en repulsas, piensa a solas esperanzado por un reencuentro, con el mundo del cual él se exilió Para vivir como un ermitaño, esperanzado por volver a esta sociedad, y poder cumplir con su misión El designio cósmico que Dios le ha asignado El joven ermitaño del norte Texto de la profecía El joven ermitaño del norte, que viaja hacia el sur, llegará y dirá Soy porque soy, porque fui, y porque seré, soy porque soy amor, y le traigo El joven ermitaño, viajará del norte hacia el sur, pareciera correr velozmente, en el medio y bajo de él se puede ver un reloj de arena, los cuales serán utilizados para contar el tiempo, el joven ermitaño al tanto del tiempo que transcurre, se apresura a llegar para lo que será su instante, en la revolución francesa, que tendrá Argentina Se puede ver que sostiene en su mano derecha, unos papeles en los cuales estaría escrito el plan de Dios que traerá el joven ermitaño Llega a la Argentina, un nuevo sol Texto de la profecía Llega a la Argentina empobrecida, un nuevo sol Llegará cuando la falsa palabra sea creída Llegará cuando las aguas lleguen en fuerza de ida Cuando la salud física del ser ciego y atontado sea precaria Cuando el ladrón corra por las calles sin ser aprehendido Cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas que no les conciernen Llegará con el 6 en el 6, llegará en mayo El nuevo sol que es el hombre gris, llegará con el 6 en el 6 Ambos números forman el 66, este número que aparece en varias profecías de Parravicini Suele estar vinculado a grandes cambios por los que pasará, la Argentina y el mundo Sobre su cabeza se puede ver una aureola, esto significa que es santo, que su poder espiritual Trascendió el cuerpo En su hombro derecho hay una máscara, la cual no lleva puesta Esto significa, que sabremos quien es el verdadero hombre gris Debajo de él, hay aguas, el llegará en medio de inundaciones En cuanto a la mujer con la serpiente ella no solo aparece en esta profecía También aparece en otras, relacionadas con el hombre gris, y el joven en repulsas La Argentina, conocerá un ángel de paz Texto de la profecía Ángel en Argentina, la Argentina conocerá un ángel de paz De su oreja sale una serpiente, el ángel de paz no está influenciado por la serpiente Ya que está por fuera de él, esto sería que el ángel de paz, antes en su pasado habría Tenido esta serpiente dentro, por lo cual estuvo influenciado por ella, por ende fue Un joven pecador, que fue por mal camino, y desobedeció a Dios Él tuvo que abandonar esta sociedad, desatada en pueridades que lo arrastró a la destrucción Yéndose a vivir como ermitaño, para realizar prácticas espirituales Para así unirse con el universo que es Dios, y lograr su iluminación Texto de la profecía El árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia, llegará así a su suelo La bendición, luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos, y de gritos vencidos Llegarán tres jefes y dirán, no serán, mas después serán en fuerza y verdad Ellos llamaran al hombre a ser, y este será, el será un hombre gris Creo que los tres jefes que llamaran al hombre gris, son personas relacionadas con la política Quienes después del golpe de estado, que será la revolución francesa Ellos sabrán del plan que el hombre gris tiene para sacar adelante el país Y estos tres jefes lo llamaran a ser, y el será El plan que traerá el hombre gris, recuerden es el plan de Dios Llega a la Argentina, un nuevo sol Texto de la profecía Vencida tierra argentina, vencida por el hombre ciego, aguas, pestes, terremotos, luchas le asolarán, ambición del hombre, explotación del hombre por el hombre, guarniciones armadas Gritarán ocultas, mas saldrán al encuentro del caos, caos total, desconcierto, voces del extranjero Pekín, Tokio, Habana, Rusia, Norteamérica, dilema de extremos, estrella contra estrella Música de enfrentamiento, cantos de enfrentamiento, sombra, oscuridad, sordera Un hombre gritará, no se le escuchará, una mujer gritará, no se le escuchará Más de un repente aparecerá un militar y será En el dibujo se puede ver la estrella, símbolo del sionismo Esta profecía hace una clara referencia de lo que sucederá en Argentina En la revolución francesa, que tendrá este país Argentina, tendrá su revolución francesa Texto de la profecía La Argentina, tendrá su revolución francesa En triunfo, puede ver sangre en las calles Si no ve el instante, del hombre gris La Argentina, tendrá su revolución francesa La cual será contra el gobierno del Pantoche, Pierrot y Careta La revolución francesa, se produjo por el malestar de las clases populares, trabajadoras y del campesinado Las cuales se vieron empobrecidas por la subida de precios Y oprimidas por el continuo incremento de los impuestos Esto fue lo que provocó al pueblo, y lo llevó a levantarse contra la monarquía Y derrocarla con un golpe de estado Que quedó en la historia Parravicini compara el golpe de estado Que será en Argentina con la revolución francesa Por la similitud que este tendrá Con esto se puede esperar que las duras medidas políticas y económicas Que tomará el gobierno de Mauricio Macri Como la subida de precios y impuestos Sumado a esto La rigidez del gobierno en no cambiar de plan Harán que el pueblo argentino se levante en su contra Y esto finalice con un golpe de estado Como la revolución francesa El joven en repulsas Que aguardó esperanzado por un reencuentro Partirá del norte viajando hacia el sur de Argentina Como el joven ermitaño del norte Llegando a Buenos Aires en mayo Como un nuevo sol El cual será un ángel de paz Y conoceremos como el hombre gris El que traerá el plan de Dios Es mi creencia Que Mauricio Macri es el fantoche El Pierrot Y el careta De las profecías de Parravicini El cual se irá con un golpe de estado Que será como la revolución francesa El con sus decisiones políticas y económicas Llevará a la Argentina A este hecho histórico Que fue la revolución francesa Para saber cuando sucederá la revolución Solo hay que analizar las profecías El nuevo sol Que es el hombre gris Llegará en el mes de mayo Y hasta ahora 2018 Solamente queda un mes de mayo Que es en 2019 No creo que Mauricio Macri Sea reelecto por 4 años más Es por esto que creo Que en mayo de 2019 Llegará al fin El hombre gris En el plástico año 2002 Benjamín Solari Parravicini Habló de la aparición de un hombre gris Cuyo liderazgo Reanimaría a la Argentina Y todo el mundo me viene a preguntar Siempre lo mismo Pedro, ¿Quién es el hombre de gris? Pedro, ¿Quién es presidente? Hasta hace poco Me dijeron Yo soy el hombre de gris Yo soy el nuevo líder El nuevo líder tiene que aparecer El líder es un ser humano Iluminado, inspirado, guiado Que tiene que aparecer Y cumplir una cierta tarea De designio cósmico de Dios Sí o no Ese es un líder Sé que va a aparecer No me digan cuándo No pregunten cuándo Sé que va a aparecer Pero estoy más seguro Que este sol que estoy viendo ahí A mí 77 años Que ese líder va a aparecer Y que ese líder va a reglar Que ese líder va aской a broke Con Arduino Que ese líder va a aparecer Y que eso es lo que Pero a converts